¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Darse el gusto en los contenidos, es decir, poder hablar de todo aquello que nos interesaba en un espectro muy amplio. Y además ser capaz de acceder a la conversación con gente que uno admira. O con gente con la cual uno no sabía qué iba a suceder. He sido muy feliz haciendo ese programa, ya sea charlando con el chingolo Casaya, con un Remington en la mano disfrazado, con un Kepi en la Patagonia, como, qué sé yo, payando disfrazado de gaucho. Lo hemos pasado muy bien, o en La Recoleta, hablando de Morsinder y de la memoria del viejo brecho. Y uno de los gustos, haciendo un programa de historietas de aventura, es trabajar sobre los géneros. No solo interrogar a los grandes autores de los géneros, ¿no es cierto? Autores de Western o de Cowboys, como decíamos. O autores de literatura bélica o de historietas de guerra. No solo interrogarse, sino caracterizarse. Hablar de Arturo del Castillo mientras me disfrazaba en un salón vestido de cowboy. O ponerme un casco frente al Ministerio de Guerra. Y escribir en una Remington portátil, como si fuera Ernie Pike, el personaje de Oester Hill y Hugo Pratt. Son algunas de las cosas que recuerdo para siempre, sobre todo porque me quedé con el casco. El ejemplo más acabado y famoso del género de la invasión extraterrestre en la Argentina es, sin dudas, El Eternauta. Escrito por Héctor Oester Hill y dibujado por Francisco Solano López. Un programa como Continuará solo podía hallar espacio, lugar y comprensión en un canal como Encuentro. Porque las historietas trabajan, sobre todo, en la historieta argentina, sobre dos conceptos. El humor y la aventura. Sobre todo esos dos. El humor y la aventura suelen tener mala prensa a la hora de ser concebidos como parte de lo cultural, con pleno derecho. Bueno, una concepción de la cultura popular como la que sostiene la producción de Encuentro es el lugar ideal. Qué maravilla, ¿no? La verdad, me dio un atracón de historietas noveladas o novelas ilustradas o como quiera que les digan. Pero por suerte esto, como siempre, Continuará. Y ahora vamos al encuentro de Continuará. Continuará.